Ay, no puede ser. Le volví a fallar a Joel, pero no me rindo. ¡No me rindo! ¡Allá voy, Joel! ¡Baja, baja, paradera, colegio! ¡Baja, baja! ¡Que bajen las futuras promesas del país, las bellas preadolescentes! Ay, ya, Tito, me estás haciendo roche. La gente te quiere, hijita. Ya, gracias por traerme. ¡Chao, Sabrina! Te recojo a la salida. ¡Chao! ¡Chao! ¡Lleva, lleva! ¡Vamos, papá! ¡Baja, baja, baja, paradero, Sara Calavera! ¡Que baje la más linda trabajadora, la más hermosa integrante del PBI nacional! Paguen efectivo o afectivo. Me estás arrochando, Tito. Ya, pues, un besito no te dejo bajar, ¿ah? ¿Vienen a buscarme a la salida? Por supuesto, cuente con ellos. Si quieres te acompaño a almorzar, ¿eh? En realidad preferiría que no, porque no tengo horario fijo y siempre como la volada. Ya, no te preocupes. Entonces, vengo a recogerte. Sí. Ay, hermano. Bien, compadre. Soy tan feliz. Creo que estoy viviendo mi mejor momento. Así se ve. Eres todo un hombre de familia, compadre, ¿ah? Y esta vez estoy seguro que va a durar para siempre, hermano. Ah, ya. Está bien, ¿ah? Bueno, a seguir chameando. Vamos, compadre, vamos. Lorena, Maripaz, apúrense. Si queremos ir de paseo a Cineguiña, tenemos que salir ya. Voy a ir llevando esta cosa, ¿ya? Sí, buenas. Buenas, buenas, caballera. Vengo a payasear. Joel, veo que ya te gustó. Tiene la payasita, tiene sus cositas. No, me refería a que ya te gustó llevarle alegría a los niños enfermos. Ah, bueno, sí, 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 me gusta. Pero ella también. Como dice el viejo y conocido refrán, un clown saca otro clown. ¡Ah, qué buena! ¿Dónde está? No, la payasita ya no va a venir. Hola, hola. Perdón, ¿a quién busca? A ti. Anda, hijito, saluda. Papi. ¿Papi me ha dicho? Sí, se llama Albertito, pero le decimos Citito. Ya te imaginas por qué, ¿no? Ah, ¿qué? No, no, la verdad que no. Soy Sheila Carranza. ¿No te acuerdas de mí? No. Ay, no importa. Me sorprendió mucho ver tu publicación. Acabo de regresar del extranjero. Y vi tu publicación sobre el año nuevo en Paracas. Ajá. Del año 2000. Sí. Ya, nosotros nos conocimos después. En el 2017. ¿En el 2017? ¿En el 2017? Sí. La verdad no me acuerdo mucho porque creo que fue un juergón, ¿no? Sí. Eh, tomamos bastante. Sí, yo tengo como chispazos de lo que pasó esa noche. Recuerdo que me metí al mar a las 12 y... Y de ahí me estuve metiendo en carpas ajenas a desear feliz año nuevo. Ajá, exacto. Una de esas carpas era la mía. O sea que nosotros... Sí. Pero cuando desperté ya no estabas. Pero como comprenderás, desde ese día fue imposible olvidarte. Espera. ¿Me estás diciendo que él...? Que Titito es nuestro hijo. Anda, anda mi amor. ¡Ah! ¡Ah! No. No. ¿Qué te pasa? Espérate. ¿Te sientes bien? Sí, sí. No, no. Disculpa, todo esto es muy sorpresivo. ¿Entiendes? Ah, Lorena. ¿Perdón? No, que... Por favor, siéntense. Y cualquier cosa que necesiten se la piden al mayordomo, por favor. Estoy para servirles. Ajá. Yo tengo que ir. Para terminar más rápido, ¿sí? Está bien. Bueno, vamos de una vez. La mantendremos informada, señora Francesca. No. Los tres estamos en esto. Los tres iremos. No los voy a dejar solos. Fui yo la que disparó. No. 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 Gracias por ver el video.